Televisa presenta Corona de lágrimas Se queda entre sueños perdida Vestida de edad Ella me dio la vida Sin tregua y sin medida Corona de lágrimas Camino de espinas que hiere Que cala y lastima Con que pagar tu amor Llenarte la mirada de alegría Valiente soledad Pasión que se quedó Dormida El bufete somos muy cuidadosos de la buena apariencia No hay nada como un traje a tu medida ¿O no? Sí, tiene toda la razón, licenciado Muchacho, recuerda Como te ven, te tratan Y como me ves, nunca te verás Disculpe, doña Refugio ¿No le molestas si la distraigo un poco? No, hija, estoy descansando mis ojos un poco ¿Qué se te ofrece? ¿Cómo ha visto a Patricio? Sé que está muy ocupado, pero me angustia que no puede ir a mi fiesta de cumpleaños Pero por supuesto que va a ir Estoy segura que por atareado que ande va a estar contigo Es que desde que está con lo de su nuevo trabajo lo he visto muy poquito Lucero, mi hijo de pronto tiene muchas responsabilidades Yo misma lo estoy viendo solo a ratos Pero le he insistido mucho en que no olvide tu fiesta de cumpleaños Y me lo prometió Cuando me avisó lo de su nuevo trabajo yo me alegré mucho por él Pero ya se me quitó el gusto Piénsalo de otra manera Se está construyendo un futuro Y hay que apoyarlo porque ese futuro puede llegar a ser el tuyo Eso sí, como siempre tiene usted razón Gracias No, gracias a ti Y ya verás que en tu cumpleaños todos, todos vamos a estar ahí ¿Qué? 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 Del sufrimiento Oh no Del sufrimiento Ah no Del sufrimiento Caray muchacho Que diferencia, mira nada más A ver, date una vueltecita. Gracias, licenciado. Estoy muy contento, ¿eh? De verdad. Qué bueno, siéntate. Me dijo Agustín que querías verme. A tus órdenes. Gracias. Mire, don Rómulo, la verdad es que ya llevo una semana aquí y usted no me ha asignado ninguna responsabilidad. ¿Cómo no? ¿Has estado leyendo los expedientes que te entregó Agustín o no? Bueno, sí, señor, pero es que... ¿Ese es todo mi trabajo? ¿Por ahora? Ten paciencia. Primero, familiarízate con el tipo de casos que llevamos en este bufete. Ah, sí, pero mire, yo me siento muy en deuda con usted. No, 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 el que está en deuda contigo soy yo. Desde que mi hija y tú empezaron a salir, está feliz, es otra. Ah, pues, gracias. Oiga, pero también supongo que le habrá ayudado mucho el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué te mencionó eso? La misma Olga. Me dijo que su mamá la envía. Claro, Mercedes. Mira, Patricio, te voy a rogar que eso no lo menciones con nadie. No, 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 claro, señor. Además, ¿con quién lo haría? Como le dije a mi familia, yo casi nunca la veo. Mejor. Y ahora dime, ¿cómo van tus ojos, tu vista? ¿Ya puedes volver a manejar? Bueno, yo, yo creo que sí. Perfecto. Voy a pedir que se te asigne uno de los vehículos de la empresa. ¿De verdad? Gracias, don Tómulo. De verdad, gracias. Te agradezco. Este, cierran la puerta, ¿no? Hola, pa, buenas. Buenas noches, hijo. Siéntate, ya casi está lista la cena. Oye, traje visitas. ¿Ah, sí? Está bien. Es un compañero de la Facultad de Medicina. Buenas, señora. ¿Y cómo te llamas? ¿Cuándo? Yo creo que mejor me voy, pues tu jefecita no me esperaba y pues ya van a cenar. Vas hasta allá, señora. Ay, no te preocupes. Aquí siempre son bien recibidos los amigos de mis hijos. Siempre. Gracias, señora. Pero tú, ¿qué te pasa, eh? ¿Eh? No, no. ¿Qué hora que te dan? ¿Te dio penita o qué? Esa resulta. Me cayeron mal los tacos del verbo. Ay, no, neta. Pues es que me comí como 15. ¿En serio? Sí. No, ya mejor me voy, monto. Bueno, pues órale. Gracias. Órale, pues. Nos vemos mañana, ¿no? Ey. Sí. Sí, Simón. Ya está. Romita. Uy. Ya llegó el Santa Claus. ¿Qué haces tú en mi casa? Yo le invité. Ah, ya, tranqui. Tranqui, mono. Nos vemos otro día y me despides de tu jefecita. Venga, órale. Qué bonito traje, ¿eh? Vaya. Pero no moleste de pedirle que se largara. Es mi amigo. Si no te gusta, es tu problema. ¿Qué tranza, mi pinzas? Nada, carnal. Pa' contarte, ni te imaginas quién. ¿Quién es la jefa del mundo? Mundo, mi compa, el de la universidad, el de la facu. Edmundo, me vas a hacer el favor de no traer delincuentes a la casa. El delincuente es otro. Yo también quiero saber de dónde sacaste esa ropita que traes, ¿eh? De mi trabajo, mundo. Y si tanta envidia te da, ponte a trabajar tú también, ¿no? Patricio. Qué bueno que llegas temprano, hijo. ¿Y tu amigo, mundo? Se disculpa contigo, mamá. Se tuvo que ir. Ay. Ahí me avisan cuando vayamos a cenar. Ay, Patricio. Qué guapo te ves, hijo. No se te ha olvidado el cumpleaños de Lucero, ¿verdad? No, claro que no, mamá. Por eso te di permiso para salir temprano hoy. Mira. Esto, mami, es para ti. Un vestido, mami, para que estrenes mañana. Mira qué bonito. Es tuyo. Hijo. Está precioso. ¿Verdad? Sí. Mira, y también compré algo para... para Lucero. Ay, Dios, se va a poner feliz. Muchas gracias, hijo. Ay. ¿No eres mamá? ¿Ves como el dinero sí es importante? Tú. Tú eres lo más importante para mi hijo. Tú. ¿Cómo que no quieres venir a mi cumpleaños, Nacho? Pues la neta es que no quiero que mi hermana se vaya a poner loco como la otra vez. Mira, y la verdad no me preocupa por mí, sino por mi jefecita. Es que ella sí se asustó mucho por el raspón de jeta que me dio mi hermano. Patricio sabe que fue un malentendido. Y tu mamá le prometió a la mía que iban a estar todos ustedes. Es que además no tengo ni para comprarte el regalo. Y pues la neta es que qué chafa llegar con un cumpleaños con las manos vacías. Mi regalo va a ser verte, Nacho. Ándale. Hasta mi papá va a venir, me lo prometió. ¿Cuánto tienes sin verlo? A ver. Pues bueno, va a cámara, sí, sí, sí voy. Bueno, bye. ¿No que el trancazo en la nariz y en la boca te lo habías hecho por bajar la maleta de un ropero? ¿Y tú tienes que vivir espiándome, Chilito? No, pero me ayuda a enterarme de las mentirotas que me echas de vez en cuando. Pues hasta crees que te iba a contar que me peleé con mi hermano por una burrada. Creía que le querías bajar a su novia. Mira, esa mejor no te la voy a contestar porque vamos a acabar de pleito, ¿eh? Pues yo tampoco te voy a pedir que me lleves a la fiesta de tu amiga. Bueno, entonces ya me voy que me van a estar esperando en mi casa para cenar. Oye, espérate, espérate. Toma. Mira, para que le compres aunque sea unas flores. Y ya pagas No, espérate, no. Es mi papá. Ay, ¿quién será? Amiga. Ay, qué bueno que vinieron. Qué gusto tenerlos aquí. Hola. No podíamos faltar. Hola, guapo. Adelante, muchachos. Hola. Están en su casa. Lucero está con una amiga. Pase. Muchas gracias. Con permiso, señora. Refugio. Acompáñame a traer el pastel, ¿sí? Hola. Está riquísimo. Bienvenidos, muchachos. En cuanto saluda a Patricio, vengo con ustedes. Toma. Gracias. Hola, yo soy Margarita, pero no puedo decir más. Ah, hola. Mucho gusto. Hola, ¿cómo estás? Yo soy el mundo. Hola, mucho gusto. ¿Cómo va todo, eh? Muy bien. Feliz Nachito. Nacho. Felicidades, lucero. Ay, gracias. Qué bueno que sí pudiste venir. Avisé en el trabajo que tenía que venir al cumpleaños de mi novia. ¿Cómo que se fue al cumpleaños de un maestro? ¿De qué maestro? No tengo idea, señorita. Pensé que usted lo sabría. ¿Tú crees que si lo supiera te lo estaría preguntando, tonto? Por supuesto que no. Bueno, a ver, dime. ¿Ya le dieron un teléfono para que yo me pueda comunicar con él? No, no, pero él tiene el suyo. Ajá, sí. Ya le llamé y lo traía pagado. ¿Su dirección? No sé si lo tenga la secretaria. ¿Sabes qué? No sé qué hago discutiendo aquí contigo. Problemas en el paraíso. Bien. Está preciosa, mi amor. Cada vez que me la ponga voy a pensar en ti. Se te va a ver muy linda. Les mando esto, doña Julieta. Mi mamá y ella van a traer el pastel. Gracias, Nacho. Ah, y muy lindas tus flores, ¿eh? De verdad que me encantaron. Qué bueno, Lucero. Eso se trataba. Gracias. ¿Aló? Llegó el pastel. ¡Ah! Ay, mamá, se ve riquísimo. Lo hice con mucho amor para mi princesa hermosa. No, bueno. Habrás visto a Nacho. Feliz de que iba al cumpleaños de la tal Lucero. Pues es su amiga, ¿no? O sea, se supone que más bien es su cuñada. Porque dice que es novia de Patricio, pero pues, ¿cómo es ese tipo de sangrón? Lo dudo. ¿Creerás que el hermano se le puso celoso porque piensa que Nacho anda detrás de la novia? Sí. ¿Y tú de dónde sacaste eso? ¿Te lo contó él o qué? Casi. Lo voy hablando por teléfono con la tal Lucero cuando lo invitó a su fiesto. Ay, hija. Qué mal que estés escuchando conversaciones ajenas. Vas a terminar por ganarte un pleito muy feo con Ignacio. Pues no es mi culpa. Se le estaba hablando muy fuerte y yo entré para ver qué se le ofrecía. Pues es más, yo le di dinero para que le comprara unas flores a Lucero. Así que no me regañes. Mira, hija, si de verdad quieres a Ignacio, dale su tiempo, su espacio. Ya sabes, si quieres a alguien, déjalo libre. Y si es tuyo, regresará. Y si no, que se vaya la goma. Ese consejo está chafísimo, mamá. Mejor me voy a ir a ver fútbol para pensar en otras cosas. Pero si fue de corazón, Chilito. Que estás sola en mañana. Cata tú. Cata tú. Ese debe de ser mi papá. ¿Sí? Pero ¿por qué tú no? Tu papá debe haber perdido las llaves como siempre, hija. Qué ilusión que ya llegó. Ay, mi amor. ¿La señora Julita Vázquez? ¿Sí? ¿Soy yo? Señora, venimos de transportes del sureste. Lamento tener que decirle que su esposo sufrió un accidente. Jerónimo, ¿está bien? El señor se volcó en la carretera a la altura del cruce de San Luis de la Paz. No, no, no. No, por favor. No, no, no. ¿Qué pasó con mi papá? Ya, déjame. El señor falleció, señorita. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué pasó? Ay, Dios mío, no. Ya, ya, ya. No tienes idea, amiga, de lo lindo que es Patricio conmigo. Sí, sí, lo he visto. Y eso que Roxana y Tania se la pasan molestándolo todo el tiempo. Pobrecito. Es porque son unas ardidas y unas envidiosas. Pues por eso es que no lo pienso dejar escapar. Y tú ya me conoces, Norma. Cuando quiero algo, no me importa lo que tenga que hacer para conseguirlo. No, bueno, me queda clarísimo. Y aparte, Patricio, está galán, ¿eh? Claro que está galán. Patricio es todo lo que yo siempre quise. Es guapo, es varonil y además es muy atento. Es justo lo que puse en el vision birth. ¿Tú qué? Ay, en eso, que está ahí. Ay, Norma, ¿cómo no sabes que en el Feng Shui tienes que decretar todo lo que deseas para que suceda? Pues sí, Olga, pero yo no sabía que el Feng Shui servía para conseguir novio. Yo pensé que era para armonizar la energía de la casa y esas cosas. En fin, Olga, yo solo te digo que tengas cuidado. Ay, Normita, no empieces otra vez, ¿eh? No. No voy a asustar de envidiosa como nosotros. No, 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 pero es que apenas lo conoces. Ni sabes bien qué onda con él. Te dije que cuando pregunté por él a los Chaveros de Teca, me dijeron que no lo conocían. Bueno, pero no todo el mundo conoce a toda su familia. Así que ya, deja de echarme la sal. Oye, ¿por qué mejor no tienes una onda ahí con mi primo Raúl? Ahí sí te gusta, ¿no? Y así estaría increíble, amiga. Salimos los cuatro. Amiga, lo que necesites a la hora que sea, llámame, ¿sí? Te quiero. No te preocupes, yo le digo. Vete tranquila. Señora, no sé si pueda reclamar el dinero del seguro del accidente. La Policía Federal dice que el accidente ocurrió por negligencia. Eso es imposible. Mi esposo es... Era un hombre muy responsable. Jamás manejaba cansado, ni... Ni tomaba. Ya nos lo dijo dos veces. Oiga, no le falta respeto a la señora. ¿No está viendo por lo que está pasando? Bueno, como sea, la carga que llevaba se destruyó toda. También la empresa tuvo muchas pérdidas. En algo se tiene que compensar. ya, Norma, dime la verdad, ¿no te late mi primo o qué? Sí, Olga, pero no es eso. Yo no salgo con Chavo solo para entretenerme. Pero, pues sí, Raúl, me cae bien y estaba mono. ¡Ay, no! No, no, ni que te lo hubieras encontrado en un zoológico, Normita. Nada más tú dices eso, ¿eh? Te parece a mi abuelita. Ay, ya, Olga. Ay, si te vas a poner a criticar todo lo que diga, mejor ya me voy. Ay, no, 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 amiga, no. No, no, te prometo que yo no te voy a molestar. No te vayas. Mira, si te gusta mi primo, pues vas, porque tú le lates muchísimo. Ya discúlpame, ¿eh? A ver, carnal, ¿tú qué sabes de leyes? ¿Esto es posible? ¿Se vale? Habría que analizar todos los aspectos del siniestro, revisar el seguro, las cláusulas del contrato. ¡Ay, ya no quiero hablar de esto! ¡A mí no me importa el dinero! ¡Acabo de perder a mi papá y yo nunca más lo voy a volver a ver! ¡Lárguense, lárguense! ¡No quiero hablar! Tranquila, Lucero, esta no es la manera. ¡Quiero que se larguen! Por favor, ya escucharon, señores. Algo con más cámaras. Déjame, señora. Vámonos, por favor. Pásalo. Luego lo hablamos, señora. Lo sé, no tienes que tranquilizarte. Así no vas a solicitar nada. De Jerónimo se me fue refugio. ¿Por qué nos pasa esta desgracia un día como este, Dios mío? Tranquila, Julieta, tranquila. Jerónimo se nos adelantó, pero de seguro está en un lugar mucho mejor. Eso no me consuela. Pero no, y no, y no, Dios mío. Yo no quería ayudar a dejar su trabajo. Por eso me puse a trabajar. Nada más. ¡Aquí, no te preocupes. Gracias por ver el video.